Vamos a ver cómo verificar el contenido de los cursos, es decir, las actividades que hay en cada curso y las herramientas que el docente le ha habilitado al estudiante para subirle material o para que el estudiante suba tareas o realice exámenes en línea o para que participe en los foros, lecciones, etc. Entonces, para ello damos clic en informe y venimos a la opción estudiante. Damos clic aquí en estudiante seguido y en el estudiante que nos aparece, ¿verdad? Que es el estudiante de quien somos encargados, ya sea nuestro hijo o ya sea la persona de quien estamos a cargo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en ciencias naturales 1, si le doy clic encima del curso, me va a dirigir al curso y yo puedo ver qué herramientas están disponibles. Entonces, el docente tiene habilitadas estas herramientas. Por ejemplo, esta que se llama descripción del curso. Normalmente aquí en descripción del curso el docente escribe de qué se trata el curso, las competencias que se pretenden lograr en la unidad, etc. La herramienta agenda. Aquí en la herramienta agenda aparecen las actividades que el estudiante tiene. Aparece la agenda del curso y también aparece la agenda global. En la agenda global aparecen las actividades de todos los cursos. Obviamente aquí en la agenda global no va a aparecer nada porque ahorita estamos en la cuenta de padre de familia. Entonces, el padre de familia no tiene asignada ninguna tarea. Con la herramienta documentos, el profesor puede subirle documentos de Word, documentos PDF, imágenes. Por ejemplo, aquí el docente subió este archivo que se llama agua día mundial. Si le doy clic, puedo descargar el archivo o puedo verlo. Como es un archivo de imagen, aquí me aparece. También puedo descargarlo dándole clic aquí en descargar. Lo cierto es que en documentos, el docente le comparte al estudiante archivos. En la herramienta enlaces, el docente le comparte al estudiante links. Por ejemplo, aquí está este que se llama quédate en casa. Si le doy clic, me va a redireccionar a un video. ¿Qué son estas canciones? Entonces, el docente le dice al estudiante, mediante su grupo de WhatsApp, en la herramienta de enlaces, está tal enlace, véanlo y realicen tal y tal cosa. ¡Hola mi gente! Yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor apostación para la campaña. También está la herramienta de ejercicios. En la herramienta de ejercicios, el docente realiza exámenes cortos. Aquí hay un examen corto. Obviamente, yo no lo voy a hacer. Repito, no, porque esta es la cuenta de padre de familia. Entonces, a mí no me interesa hacer el ejercicio porque es para el estudiante. Tenemos la herramienta de anuncios, donde el docente puede agregar anuncios. Compartir documentos, donde el estudiante puede mandarle documentos al profesor o el profesor al estudiante o el estudiante a otro estudiante. La herramienta de usuarios, que es donde se puede ver la lista de estudiantes que están matriculados a este curso. En este ejemplo están todos ellos. La herramienta de tareas, que es donde el estudiante sube su tarea, ya sean resúmenes, ya sea análisis de documentos, ya sea síntesis, ya sea las evidencias de una actividad, los links de videos, etc. Aquí lo suben. Aquí están las fechas de entrega y usted puede verificar aquí que estas son las fechas. Por ejemplo, aquí ya hay una tarea que tenía que subir el 12. Y la herramienta de evaluación es que esta herramienta no se está usando porque se usa para llevar los cuadros de registro de calificaciones de los estudiantes. Y como expliqué en el video anterior, cada docente lleva sus propios cuadros de manera externa, muchos a mano. Entonces, si usted desea un reporte, tendría que solicitarlo a la dirección. Estas herramientas pueden variar dependiendo del curso o dependiendo del docente. El docente puede elegir que se vean tales herramientas y tales herramientas no. Me va a pasar a otro curso, le doy clic aquí en informe, le doy en estudiante y elijo aquí estudiantes seguidos. Entonces, voy a darle clic aquí en detalles y aquí voy a elegir, por ejemplo, este curso de computación y tecnología vocacional 2. Aquí en computación y tecnología vocacional 2, como pueden ver, el docente tiene varias herramientas ocultas, ¿sí? Porque está trabajando de otra manera. Por ejemplo, tiene habilitada la herramienta lecciones como nueva herramienta y la herramienta foros. Entonces, y como pueden ver, también tiene deshabilitada la herramienta enlaces, tiene deshabilitada la herramienta que se llama usuarios y varias herramientas que el estudiante no puede ver. Va a depender de cada docente, como les digo. En este caso, la herramienta lecciones se utiliza para organizar el contenido. Por ejemplo, aquí está la lección 1 y si le dan clic, pueden revisar de que aquí el docente organizó la información de esta manera. Hay un video, luego hay un manual, luego otro video, etc. Hasta finalizar la lección, si le vamos dando clic, podemos ver de que va aumentando el porcentaje. Esto no es muy útil para nosotros, ¿verdad? Porque en la cuenta de padre de familia no se califica esto. Entonces, sería de que ustedes entraran a ver cuánto ha avanzado el estudiante en su lección. Y también está habilitada la herramienta foros, que esta herramienta foros es útil. En este caso, el docente tiene habilitada la herramienta foros para resolver dudas al estudiante. Aquí podemos ver que hay una duda. Entonces, aquí pregunta el estudiante y le responde el docente. Si le damos clic, podemos ver que aquí está la duda del estudiante y aquí está la respuesta del profesor. Entonces, como les digo, cada curso es diferente y cada docente decide qué herramientas le va a habilitar al estudiante y qué herramientas va a ocultar porque no las está usando. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, en este curso de robótica, voy a dar clic, que el docente por ahora solo tiene habilitada la herramienta tareas. Es decir, el docente se está comunicando en el grupo de chat, le está dando instrucciones al estudiante. Como en este caso, el docente utiliza un libro de texto, entonces está usando el libro de texto y la herramienta tareas. Va a depender de la metodología. No van a encontrar siempre las mismas herramientas en todos los cursos. Muy bien, no olviden que para salir le damos clic aquí y salir.